¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Vamos a ver el agua? Dale, vamos a ver el agua, dale, vení Vení por acá, por acá Vení por acá vemos el agua, vení Vamos a buscar el agua, dale Los aviones A buscar el agua El agua Vamos Vamos al agua, dale Mira el agua Vamos al agua, Fabio Dale, vamos Vamos al agua, dale Dale, dale, dale Dale, dale, vení Dale, dale 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 La tita La tita La tita La tita, decirle, mamá, la tita Por ahí no está la tita, ahí está el agua Vamos a buscar a mamá A mamá Fabio, a mamá, dale Vamos 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 a buscar la papa, vení 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 Ahí está mamá Mira Vamos Vamos La papa, la tita ¿Dónde está la tita? ¿Dónde está el agua, Fabio? ¿Dónde está el agua, Fabio? ¿Qué? ¿Dónde está el agua, Fabio? Papá ¿Qué? Papá 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 ¿Te gusta el agua? Sí ¿Sí? ¿Y la tita? La tita La tita Se la come Matías la tita, eh Eh, tiene agua ¡Casa, pasa! Sí, Fabio, vamos Fabio, no lo tires Vamos, Fabio ¡Fabio! Fabio Fabio ¿Vamos a comer la tita? ¿Eh? ¿Eh? ¿O preferís el agua? ¿El agua te gusta más? ¿Muestra? ¿Qué pasa? ¿Veja? ¡Veja! ¡Veja! Agua ¡Veja! Agua Agua